Mil millones de pesos se necesitan para cambiar totalmente las tuberías de agua potable, cuya antigüedad es más de 40 años de edad, así como la instalación de nuevas bombas y de tanques de almacenamiento que permitan mejorar el servicio y suministro de este vital líquido. Así lo señaló el director general de la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Oaxaca, Sergio Pablo Ríos Aquino. En entrevista con el titular de Aduzapaco, detalló que es prioridad esta dependencia descentralizada que el servicio de agua llegue a todas las colonias de la Ciudad de Oaxaca, es por ello que este servicio se suministra a base de tandeo, en el centro histórico es de cada tercer día, mientras en las colonias aledañas es de 8 a 15 días. Vamos a lograr pues haciendo estas acciones, ampliar la cobertura, realizarlas, realizar lo necesario hidráulicamente para que podamos darles a todos. Es muy simple, con el sentido común, si la parte alta de una colonia no logramos hacer que se cierren las válvulas en la parte baja para que suba, pues la parte baja es la que siempre tiene agua, eso es muy lógico, entonces lo que necesitamos hacer son los famosos circuitos hidráulicos para que así trabajen. Ahorita lo que se tiene es las redes generales y vamos haciendo un programa hidráulico y un programa de ingeniería donde corremos las presiones, los volúmenes necesarios que debe de tener y sabemos dónde seccionar, dónde poner las válvulas necesarias para que podamos hacer un circuito y si no lo tiene, pues hacer un circuito para que repartamos el agua suficiente. Sergio Pablo Ríos aseguró que para mejorar el servicio del suministro de agua, en el año 2013 con una inversión de 17 millones de pesos provenientes del fondo metropolitano, se realizaron 14 obras de mantenimiento de agua y drenaje. El director general señaló que para el ejercicio 2013, entre el subsidio del gobierno del estado e ingresos propios, se destinaron 219 millones de pesos. Hemos estado solicitando y atendiendo a la ciudadanía, es para que se den cuenta cómo viene su recibo de pago de agua potable. El agua potable no excedió del 6%, nosotros estamos cobrando 2.91 el metro cúbico por mes, cuando a nosotros nos cuesta producir un metro cúbico es 13 pesos. Ahí te das cuenta que hay una gran diferencia para que podamos ser un organismo con números positivos. Entonces lo que nos hace falta es dar un buen servicio, invertir, para que podamos las tarifas se vayan incrementando hasta llegar un momento que pasemos de números rojos a que seamos autosuficientes. Si hay números rojos en la región. Así es, por eso el subsidio, por eso el subsidio del gobierno del estado. Aproximadamente de nuestro presupuesto general el gobierno del estado subsidia el 70%. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.